Nos vamos a Chile. Allí está Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocida como presidente interino del país por más de 50 países. Rosales se reunió con la comunidad venezolana y dio un discurso junto con la primera dama de Chile, Cecilia Morel. En Santiago está nuestro reportero, Christopher Ulloa, con todos los detalles. Hola Christopher, buenas noches. ¿Dónde estás en este momento? Contanos. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me encuentro en el anfiteatro del Parque Bustamante, acá en Santiago de Chile. Un instante donde justo en este momento Fabiana Rosales se encuentra dando su discurso frente a toda la comunidad venezolana que ha llegado hasta este lugar. Se puede mirar a mi espalda, son cerca de mil las personas que llegaron acá según las últimas cifras de carabineros de Chile. Frases como por ejemplo, pronto volveremos a casa, la esperanza volvió a nosotros. Con esas frases llegó Fabiana Rosales hasta acá a inaugurar este discurso del anfiteatro del Parque Bustamante. Todo esto en el marco de una agitada agenda que la esposa de Juan Guaidó tiene en nuestro país. Todo comenzó muy temprano en la mañana a eso de las nueve de la mañana hora local, cuando Fabiana Rosales se reunió con la primera dama de Chile, Cecilia Morel, para discutir, por supuesto, la actual crisis que afecta al país caribeño. ¿Qué fue lo que se conversó en esa reunión? Escuchemos las palabras de la primera dama de Chile, Cecilia Morel. Todos sabemos que la situación en Venezuela es insostenible y que va más allá de una situación política. Aquí estamos con una situación social, humanitaria, que realmente no resiste un minuto más, por lo cual es un deber moral hoy día a todos los países democráticos apoyar en este proceso a nuestro pueblo hermano Venezuela. No están los tiempos para ambigüedades, no podemos irnos con palabras y eufemismo. En Venezuela ya hay una dictadura, ya no se respetan no solo los derechos civiles ni las libertades, sino que tampoco los derechos humanos. Y queremos decirle a Fabiana, a Juan, que cuenten con todo el apoyo, como ha sido desde el primer momento, que nuestro gobierno y nuestro sector, todo Chile vamos, estamos apoyándolo y muchos más. La mayoría de los chilenos apoyan el proceso de recuperación de la democracia y las libertades para Venezuela. Las palabras de la primera dama de Chile, Cecilia Morel, palabras que Fabiana Rosales agradeció. Incluso al inicio de este discurso se refirió al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y a la primera dama, Cecilia Morel, como padrinos, por el cariño que les había tomado y por la forma en la cual ella se había sentido recibida. Posteriormente a esto, Fabiana Rosales se dirigió a una universidad local donde dio una charla a la comunidad venezolana y también a algunos alumnos. ¿Qué fue lo que dijo en esa reunión? Escuchemos las palabras de Rosales. Yo estoy segura que todo lo que pase de ahora en adelante solo va a ser aportes para la lucha democrática y para reinstituir el orden constitucional que se ha perdido en Venezuela y que estamos todos trabajando por que los delitos de lesa humanidad no sigan ocurriendo, por que el canal humanitario siga llegando a los lugares que más se necesitan, por que nuestros niños en Venezuela vuelvan a sonreír. En este preciso instante acaba de terminar el discurso de Fabiana Rosales acá en el parque Bustamante. Lamentablemente nosotros por medidas de seguridad no se nos permite acercarnos, pero Fabiana Rosales volvió a levantar tres consignas ya bastante reconocidas. El cese de la ocupación del gobierno, un gobierno también de transición y por supuesto elecciones libres. Para mañana se espera que Fabiana Rosales haga una participación especial en el foro por la democracia que se llevará a cabo por primera vez acá en Chile y que organiza distintos grupos políticos del centro derecha de toda Latinoamérica. Juan Pablo. Muchas gracias, Christopher Ulloa, por este reporte. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, actualizó el informe sobre la crisis en Venezuela. La expresidenta chilena expresó su preocupación por la situación que vive el país sudamericano. La expresidenta chilena expresó su preocupación por la situación que vive el país sudamericano. En Venezuela hay denuncias de supuesto uso político de la salud y la educación por parte del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Hay señalamientos de que salarios y medicamentos son retenidos para distribuir en épocas electorales. Osmari Hernández nos cuenta más sobre estas acusaciones. Se ha politizado todo y la salud no es capaz de ella. Romper el silencio no es fácil, asegura Anaís Alvarado, una paciente renal que asiste a un centro de salud pública en Caracas y que está a la espera de un trasplante de riñón. Teme que una denuncia o expresar su posición política en contra del gobierno de Maduro pueda impactar en la atención que recibe. Políticamente nos vemos como bloqueados porque, ¿cómo le damos nuestras voces? Si nos sentimos amenazados, nos sentimos amedrentados. Alvarado dice que durante cinco años ha recibido tratamiento de diálisis con interrupciones debido a fallas en el sistema público de salud. Describe como muy complicado el acceso a las medicinas y tratamientos, pero afirma que en temporada de elecciones las cosas fluyen mejor. Cuando se comienza lo que es la campaña electoral, surgen de la nada situaciones de ayuda, apoyo. Alvarado considera que existen diferencias en el acceso a la salud dependiendo de la posición política, versión que otros pacientes han confirmado a CNN y que ratifica la Federación Médica de Venezuela. Si tú no eres del gobierno, entonces es más difícil acceder a un tratamiento idóneo. El expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, un general del ejército venezolano sancionado por los Estados Unidos, que desertó y huyó a Colombia, denunció en una entrevista con NTN24 que recibió órdenes de retener medicamentos que serían liberados durante la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. CNN contactó al Ministerio de Salud para conocer su reacción, pero no ha obtenido respuesta. Este tipo de presunta presión política afecta a otros sectores. Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela aseguran que luego de hacer pública su postura sobre el apagón que afectó a gran parte del país durante días y la gestión de Maduro, se condicionó el otorgamiento de recursos que incluye salarios, hasta que firme en un documento aceptando dos premisas que a su juicio falsean la realidad. El gobierno nacional señala en su comunicación que la crisis eléctrica que está viviendo el problema, el país es resultado de un sabotaje. Se pretende que la comunidad universitaria reconozca a Nicolás Maduro como presidente legítimo de la República. La Escuela de Ingeniería de la Universidad Central advirtió que la crisis eléctrica se debe a falta de mantenimiento e inversión. Autoridades universitarias desconocen a Maduro como jefe de Estado por haber resultado reelecto en comicios que consideran no fueron justos ni transparentes. CNN intentó obtener una reacción del Ministerio de Educación Superior sin hasta ahora haber obtenido respuesta, mientras que la situación afecta a cientos de familias de quienes integran la comunidad universitaria. Ver a mis compañeros de trabajo, decirme que no tienen que darle a sus hijos que comer. Necesitamos para poder funcionar. Trabajadores universitarios y profesores persisten en obtener y proveer servicios de la mejor manera dentro de la aguda crisis que atraviesa Venezuela. Para CNN, Osmary Hernández, Caracas. Más adelante, importantes novedades judiciales sobre...